Ok gente, Outriders es un juego, vale, multijugador, hay que dejar claro esto, juego multijugador, es un juego en servicio, multijugador, que resulta ser que no le está dando beneficios a los creadores, no le está dando beneficios a los desarrolladores, pues hay diferentes motivos, hay diferentes razones, puede ser que el juego haya vendido muy bien pero ha sido muy costoso, o a lo mejor el juego vendió fatal y pues básicamente no da beneficios. De momento en el primer trimestre que ya ha lanzado, porque este juego se lanzó el 1 de abril de 2021 y aún no está presentando beneficios a los desarrolladores, que pasa que mucha gente te está diciendo que es por culpa del Game Pass, porque por culpa del Game Pass este juego fue un fracaso. Increíble, increíble argumentos, de verdad, argumentos de primaria, con cero investigación o cero contrastación de información, así que hoy os voy a traer un poquito la realidad. No, este juego, Outriders, no está fracasando ni está presentando más gastos que beneficios por culpa del Game Pass. Básicamente, simplemente el juego no está vendiendo lo suficiente. Punto. Pelota. Y os lo voy a presentar hoy en el vídeo, pues probablemente con algún dato por ahí. Este vídeo os lo trae Witaka.com, porque con Witaka podéis conseguir comida a domicilio en forma de tupper semanalmente, comida fresca y que es ideal para gente como tú o yo que no tenemos tiempo para cocinar. Usad el código SCUENTOALESWIDE10 para ahorrar los 10 euros en vuestra primera compra. Id al enlace de la descripción. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a otro vídeo de este canal, donde vamos a hablar sobre este tema de la rentabilidad del Game Pass, porque por alguna razón mucha gente está extremadamente obsesiva con el tema de que Game Pass sea rentable o no sea rentable. Mira, primero de todo quiero daros una pequeña charla rápida, no tardo, ¿vale? No tardo, pero de verdad, ¿qué más os da si el servicio de Game Pass es muy rentable, si es poco rentable? Si es rentable para los desarrolladores o no es rentable para los desarrolladores. Los desarrolladores que no lo vean rentable no sacarán sus juegos en Game Pass y ya está. Take Two son los primeros en decir que efectivamente sus juegos, sus novedades, sus juegos nuevos, no los sacarán lo más seguro en Game Pass porque ya venden increíblemente bien de por sí. No necesitan un sistema de suscripción, lo que es un servicio de suscripción de videojuegos para vender más un producto y para ganar más dinero, no lo necesitan, ¿vale? Entonces, no rayéis tanto, ya las empresas saben qué hacer y qué no hacer, qué juegos publicar y qué juegos no publicar y van aprendiendo según los datos que van obteniendo las propias empresas y Microsoft también sabe mejor que nadie si Game Pass le está funcionando bien o le está funcionando mal. Y si por alguna razón deciden cerrar el servicio de Game Pass dentro de un año o dentro de dos, pues ya lo cerrarán. Pero yo mientras como usuario, al menos yo como usuario, aprovecho las ventajas de Game Pass y lo disfruto mientras dure. Dicho esto, gente, soy Alex White, quedaros a ver este vídeo porque hoy os voy a explicar cómo efectivamente Outriders no está presentando beneficios pero precisamente no es por Game Pass, tranquilos. Así que dadle a like si queréis saber lo que os voy a comentar en el vídeo de hoy. Y por supuesto, suscribiros y dadle a la campanita que es totalmente gratis. Y sé perfectamente que muchos veis mis vídeos y no estáis suscritos. Suscribiros, que es gratis. No tiene sentido ver mis vídeos si no estás suscrito. Así que dadle a cañita. Gente, hablemos de cómo hay juegos que muchas veces no funcionan de todo bien y que salieron en Game Pass y que mucha gente le echa la culpa al Game Pass de por qué estos juegos no han vendido bien. A ver, primero de todo, Outriders es un juego que ha salido en Xbox, ha salido en PlayStation y ha salido en Steam. Estamos hablando de un videojuego multiplataforma que no solo salió en consolas, es que incluso salió en PC. Y estamos hablando de un mercado súper grande, el mercado del PC. Bueno, pues la gente aún así quiere echarle la culpa al Game Pass de por qué este videojuego no está presentando beneficios. No sé por qué. Vamos a leer las palabras de los señores de People Can Fly, que son los desarrolladores de Outriders. Que básicamente este videojuego está publicado por Square Enix. O sea, tienes dos capas aquí. Tienes lo que son los distribuidores, que son Square Enix. Luego tienes los desarrolladores, que son People Can Fly. Pues resulta ser que los señores de People Can Fly, que son los que han creado el videojuego, Estos señores no han recibido un solo duro aún de su propio videojuego. No han recibido ni un solo beneficio de su propio videojuego. Vamos a leer las palabras del jefe, de People Can Fly. Y vosotros me decís qué opináis. Pero luego os voy a presentar una prueba bastante grande que demuestra prácticamente que este videojuego ha vendido mal en general. Y no es por culpa del Game Pass. Atentos. No lograr el nivel de rentabilidad también puede significar que los costes incurridos por el editor sean más altos de lo esperado. Pero no quiero especular. Analizaremos la situación más a fondo. También los señores de Outriders, los creadores, aseguran que van a seguir trabajando en el juego y van a seguir trayendo contenido, etcétera, etcétera. O sea que simplemente porque no esté presentando beneficios ahora mismo no quiere decir que vayan a abandonar el juego ya de ya. Pero lo que es importante es que ellos mismos dicen que el primer mes fue bastante grande. El primer mes de Outriders fue muy buen mes. Han tenido entre 2 y 3 millones de jugadores aproximadamente activos jugando a su propio videojuego. Y asumimos y se asume que la mayoría de estos jugadores vienen de Game Pass. Porque obviamente si te están dando un juego para probar gratis día 1 el día de lanzamiento, pues oye, mucha gente lo quiso probar. El tema es que mucha gente ahora está culpando al Game Pass por el fracaso de este videojuego. O bueno, realmente no está fracasando. Simplemente no está presentando beneficios en su primer trimestre. Y eso es importante. Bueno, no sé si ese es vuestro concepto de fracaso o no. No lo sé. Me dejáis en los comentarios. El tema es... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a demostrar fácilmente que este videojuego no ha vendido bien en general. Y no es que simplemente haya vendido bien en PlayStation y haya vendido bien en PC. Y es que por culpa de la plataforma de Xbox están presentando más gastos que beneficios. Bueno, pues atentos porque... Voy a buscar en la página web de Steam. Voy a buscar en la página web de Steam. Básicamente, la cantidad de jugadores que hay ahora mismo jugando a Outriders. Porque lo bueno de la página web de Steam es que tú puedes mirar cuánta gente está jugando en estos momentos a un videojuego en cuestión. En este caso, Outriders. Así que voy a buscar aquí Outriders y a ver qué me encuentro. Madre mía. Wow, no me esperaba tampoco, ¿eh? Wow, mira, estoy grabando esto ahora mismo a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. 844 personas están jugando a Outriders. Un juego multijugador que solo lleva 3 meses en el mercado. 844 personas jugando a este videojuego. Eso es muy poco. Y, de hecho, vamos a comparar datos. Voy a buscar otro juego. Vamos a buscar Death Stranding. Juego single player que lleva ya más de un año en el mercado de PC, ¿vale? Vamos a buscar Death Stranding en Steam. A ver qué sale. A ver. Death Stranding. Community Hub. A ver, sí. Vale. Death Stranding. Juego single player y que lleva ya un año en el mercado. Que normalmente los juegos, un jugador, cuanto más viejos se hacen, menos jugadores hay, básicamente, porque los juegos single player duran menos, por así decirlo. Perduran menos en el tiempo porque, básicamente, no se mantienen solos con una comunidad de jugadores online. En cambio, los juegos multijugador suelen duran un poquito más porque suelen tener esa vida extra gracias a las comunidades online y los multijugadores, etc. Death Stranding, juego single player que salió hace más de un año. 1.400 personas jugándolo a día de hoy, ahora mismo, a las 3 de la tarde, hora española. Hay más gente jugando a Death Stranding, además que es un juego extremadamente de nicho, que gente jugando a Outriders en Steam. Creo que esto ya refleja perfectamente que el problema no es de Game Pass, simplemente el problema es del propio videojuego. Por alguna razón, no ha interesado lo suficiente a los públicos, ya sea de Xbox, Playstation o PC, y simplemente eso es lo que ha pasado. No es una cuestión de que Xbox o Game Pass sea poco rentable. De hecho, fíjate lo que yo digo, esto ya es especulación pura y dura, ¿vale? Pero fíjate lo que yo pienso. Quizás, incluso, tener el juego en Game Pass les dio más dinero de lo que hubieran ganado si no estuviese en Game Pass. Obviamente, cuando tú quieres meter un videojuego en Game Pass, Microsoft te tiene que pagar dinero para meter tu videojuego en Game Pass. Obviamente, te tienen que pagar. Y no sabemos cuánto dinero les habrá pagado Microsoft a los señores de Square Enix para tener el juego en Game Pass día 1. Pero una cantidad bastante grande tuvieron que pagarle. Y a lo mejor, les han ganado más dinero, quizás, con Game Pass, que simplemente con ventas individuales de Xbox. O incluso, me atrevo a decir, incluso ventas individuales de Playstation o de PC. Eso ya, obviamente, esto es pura especulación. Pero lo que quiero decir es que simplemente este juego no ha sido atractivo lo suficiente y no ha perdurado bien en el tiempo. Que en tan solo en su primer trimestre, después de su primer trimestre, lleve tan solo 800 jugadores simultáneos en línea en Steam, dice mucho de que este juego no ha funcionado del todo bien. Que haya más gente jugando a Death Stranding siendo un año más viejo. Y, básicamente, siendo un juego totalmente de nicho y siendo un single player, creo que dice mucho. Hermanos, no os fiéis demasiado de lo que mucha gente os diga. No sé por qué hay una manía, hay un deseo de ver arder el mundo. Y hay mucha gente que quiere decir que Game Pass es un fracaso. No es un fracaso. Game Pass no está suponiendo un problema para estos desarrolladores. De hecho, probablemente todo lo contrario. Incluso, a lo mejor, les da un colchón de dinero que a lo mejor no tendrían si no fuese por Game Pass. No digo que sea el caso de todos los desarrolladores. Hay gente como Take Two, que son los dueños de GTA, Red Dead Redemption y demás, que a lo mejor simplemente no necesitan Game Pass porque venden más con los juegos individuales que con Game Pass. Obviamente, porque son juegos súper famosos, súper conocidos. Pero juegos más pequeños, IPs nuevas, indies, dobles A incluso, pues yo creo que todos salen ganando con Game Pass. Simplemente el problema es que Outriders tuvo mala suerte incluso fuera de Xbox. Tuvo mala suerte en PlayStation y tuvo mala suerte en Steam. Y es un juego que simplemente no se juega tanto como esta gente se esperaba. Y por eso tarda mucho más en presentar beneficios. Gente, ja, veis en los comentarios qué opináis. Si creéis que Game Pass está siendo un lastre para la industria o no. Yo ya os digo que no. Y si de verdad acaba siendo un lastre, creedme, los desarrolladores quitarán el videojuego en cuestión que tengan en cuanto puedan. Y no están haciendo eso. Así que, no sé, pues funcionar está funcionando para muchas desarrolladoras. Así que, en fin, dejádmelo en los comentarios. Obviamente, like si habéis llegado al final del vídeo. Suscribiros, dadle a la campanita. Que muchos no estéis suscritos. Venga, dale caña que es gratis. Por supuesto, recuerden que la vida es hermosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito.